bueno pues llegó a la segunda ambulancia aquí el accidente de tanganguato en esta carretera que va de tanguato a sin agua está llegando en este momento la la segunda ambulancia pues ya para trasladar el siguiente al siguiente lesionado y es que pues ahí está el carro volcado el accidente estuvo bastante fuerte ahí está el accidente estuvo bastante fuerte esta es la unidad y bueno pues la ambulancia está ya se llevaron de aquí un herido qué pasó hay un accidente aquí en tanguato con dos lesionados ya se llevaron uno faltaba dos lesionados aquí estoy transmitiendo pues ya van a mover el segundo lesionado de esta zona ya vino la ambulancia que habíamos solicitado y pues como notará hay mucha gente en este punto pero pues lo importante es que ya ya está la la segunda la segunda ambulancia para llevarse el otro lesionado y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.